Estamos en esta plaza hermosa de Troncos de Talar, festejando 66 años de vida de un pueblo que sigue esforzándose por ser mejor, con un municipio que acompaña, con obras importantes como el centro de salud, como la delegación, la presencia en un futuro muy próximo de una escuela secundaria que le va a dar mucho más vitalidad a este lugar, y sobre todo trabajando en lo que son los espacios públicos, las plazas, y darle todo lo que merece este lugar, un pueblo que ya tiene muchos años, que merece vivir mejor y que entre nosotros, municipio, estado provincial y estado nacional, tenemos que hacer todo lo posible para lograr que la gente mejore su calidad de vida. Recorriendo en este momento la plaza donde hay artesanos, vecinos, hoy una jornada en la que festejan durante todo el día, en esta plaza que convoca a todos, lo más importante de Troncos es su gente, la calidez y la alegría de que podamos seguir trabajando juntos. Son 56.000 habitantes los que tiene Troncos, cada año que cumple Troncos y como quiere participar, este año nuestra fiesta es netamente local, con nuestros artistas locales, nuestros artesanos locales y eso demuestra el interés que tienen los vecinos por su localidad. Con mucho amor porque soy de 60 años del barrio. Me encanta que se hagan estos acontecimientos porque la gente tiene que estar en conocimiento de todo lo que ha pasado. Está hermoso, está hermoso los Troncos, está hermoso hace 44 años que vivo acá, así que amo Troncos. Nosotros hemos trabajado mucho en infraestructura vial y distintas obras que van a darle más empuje como el puente Taurita y la terminación de la ruta 197. Me parece que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando. Ya está el plan ejecutivo para Cloacas de la localidad de Troncos, que va a ser uno de los primeros barrios que va a comenzar la ola de Cloacas y eso a nosotros nos llena de orgullo, cumplir el sueño de un derecho que tienen los vecinos, el acceso al agua corriente y las cloacas. Lo vamos a hacer en estos próximos 4 años de acuerdo al convenio que firmamos con Nación para todos los vecinos de Tigre.